Villa, pues el tema del golpe de calor, el día de ayer el director de Icesalud, Néstor Hernández Millán, tuve la oportunidad de preguntarle sobre qué es lo que han hecho en San Felipe, porque ya se dio una muerte por golpe de calor, hicieron un operativo en el puerto, en este municipio, y también las muertes por golpe de calor. Escuchemos precisamente a Néstor Hernández Millán hablándonos de este operativo allá en San Felipe. Este operativo preventivo de calor, donde realizamos las acciones necesarias para prevenir este tipo de problemáticas. Fíjate, por ejemplo, repartimos más de 1.200 litros de agua para uso doméstico, repartimos prácticamente 800 litros de agua para consumo humano, y aparte estuvimos repartiendo alrededor de 1.200 botellas con suelo preparado a la población. Estuvimos precisamente en una colonia que se llama Gavilanes, en la tercera sección, que bueno, pues está trabajando para que tengan mejores servicios, sobre todo de agua y drenaje, sin embargo, bueno, pues teniendo estos factores de riesgo, nosotros nos estamos acercando con la población, y hemos tenido muy buena respuesta, afortunadamente sí, la gente recibió muy bien, pero también es importante mencionar todo el apoyo interinstitucional que hubo. Trabajamos de la mano con el municipio, también estuvimos trabajando muy de la mano, tanto con Marina como con Sedena, con Tránsito Municipal, con DIF Municipal, con Bienestar Municipal, todo de San Felipe, todo el Ayuntamiento de San Felipe estuvo trabajando muy arduamente a través del Consejo Municipal, encabezado por el licenciado Dagnino, que bueno, pues afortunadamente ha tenido muy buena respuesta, y bueno, pues lo que buscamos es precisamente tener esta cultura preventiva, para que en caso de que cualquier persona que tenga algún tipo de problema asociado al calor, pueda acudir de manera inmediata a... Que es algo que es a partir de la alerta epidemiológica, que continúa, 42 muertes por golpe de calor, Villa estamos a una muerte de comparar con este registro público, que han hecho autoridades sanitarias y del Poder Judicial, que es el registro público, no quiere decir que sea el registro, el día de veras, o es el registro oficial, más no el verdadero, porque consideramos que hay más muertes por golpe de calor, sin embargo, pues bueno, de acuerdo a las estadísticas que maneja tanto el Poder Judicial como la autoridad sanitaria, están 43, estamos a una muerte de equipararlo, que es la tasa más alta que se ha registrado en los últimos años, a partir de que se ha venido evidenciando esto. Ante este escenario estamos, Villa, y ya se dio la primera muerte por golpe de calor en San Felipe. Sí, y justamente el mismo día que anuncian las acciones por parte del gobierno del estado de Secretaría de Salud para el tema del calor, esta alerta epidemiológica, que la verdad es que tenía que haberse realizado mucho antes, pero por lo menos se reconoce ya como tal la problemática, y esto obliga a que otros entes también tengan que participar y no solo la Secretaría de Salud. Pero el mismo día que se anuncia y que se dice no hay muertos por golpe de calor en San Felipe todavía, por eso vamos a reforzar, es cuando se da la muerte por golpe de calor. Justo es el mismo día en el cual se da esta situación, y pues bueno, la verdad es que es importante y que es algo que se tenía que hacer, qué bueno que se está identificando de esta manera. Todavía quedan algunos días que si bien ya no son dentro de la canícula, todavía quedan algunos días que representarán mucho calor y pues obviamente hay consecuencias. Y qué bueno que se van a San Felipe, ¿no? Uno de los municipios más olvidados. Qué bueno que vayan al valle. Y realmente forma parte de esta alerta epidemiológica. Pero también nos decía, Néstor, que van más de mil atenciones que ha hecho este recorrido de la ambulancia junto con las autoridades sanitarias para otorgar vida suero oral a personas que están en contexto de abandono, que se encuentran incluso caminando en la calle, que son obreros y están trabajando, y que hay la atención. Pudiera parecer exagerado para que nos escuchen Zona Costa, pero esas mil atenciones podemos decir que salvaron vidas. O sea, el acercar un vida suero oral a tiempo, el ayudarles, el informarles que si continúan a esas temperaturas trabajando o en el sol, ya sea personas que se encuentren en condición de inmigración, pues los van a matar. Es precisamente esas acciones que deberían de prevalecer, no solamente este año con alerta epidemiológica, sino los que vienen también. A partir de este segundo año, cuando se da esta alerta epidemiológica, el secretario de Salud ya tiene que identificar que esto va a tener que ser siempre. Sí. Y que va a tener que obligar al resto de las autoridades a trabajar también para que se unan al proyecto o al planteamiento que se tiene para combatir el tema de salud. Y el plan de N3, invitar a Marina, invitar al propio ejército, invitar a la protección civil, que no tienen que invitarlo, tendrían que ser ellos los que forman parte inmediatamente de la política. Pero bueno, invitar a todos para que traten de combatir esta situación. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.